Pulso Latino es presentado por Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, gracias por su sintonía Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero Iniciamos nuestra emisión con noticias locales El ministro de Juventud, el doctor Paul Cruz, dio a conocer que esta semana se dará un mayor enfoque a los derechos de los jóvenes Para el gabinete Maikeyman II, la salud, la protección, la formación y la educación son esenciales Esta es la base que forma el manejo integral del derecho infantil Aruba también aceptó este tratado hace 25 años y desde entonces se ha progresado en este terreno en la isla En el cuadro de esta celebración, el Ministerio de Asuntos Sociales, Juventud y Labor conjuntamente con la asistencia de manejo de justicia, educación, salud y asuntos sociales estarán entregando una política juvenil integral para una generación de líderes tal y como lo sugiriera la UNICEF con respecto a la formación y participación de la juventud También, según la UNICEF, es importante generar conciencia en la comunidad con respecto a los problemas que nos enfrentamos y en el tope de la lista está el del abuso infantil Por eso se inició la campaña por medio de las redes sociales de Y el próximo 20 de noviembre, el Día Internacional de los Derechos de los Niños habrá una caminata saliendo desde las 5 de la tarde desde la Plaza Betico Cruz Este día habrá 500 camisetas para los primeros en llegar Y no es un secreto que el costo de vida ha ido aumentando mundialmente Aruba no es la excepción Por eso Escoa está preparando un cambio en las tarifas del costo de la matrícula estudiantil en las escuelas católicas en la isla Después de 14 años, Escoa ha decidido subir el precio de la inscripción escolar y esto cuenta para todas las instituciones Actualmente los Cleiter pagan 150 florines mientras que las escuelas básicas y secundarias pagan 75 florines por el año escolar Actualmente estamos a la expectativa de una rueda de prensa oficial de Escoa para que ellos mismos nos brinden detalles sobre estos cambios Se dice que la nueva tarifa no tendrá diferencia entre Cleiter, básico o secundario pero será una suma homogénea y será entre los 200 y los 250 florines En México continúan las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos El mundo se solidariza con México por el crimen de Iguala Mientras tanto, dentro de este país, las acciones de protesta volvieron a tornarse violentas en vísperas de la marcha nacional prevista para este jueves En varias partes del mundo, las muestras de apoyo a los mexicanos se pueden ver El luto por la desaparición de los estudiantes en Iguala En Buenos Aires se han organizado protestas frente a la Embajada de México con los lemas Vivos se los llevaron, vivos los queremos Por su parte, cientos de uruguayos han marchado en Montevideo expresando su malestar en el caso y denunciando la inacción del gobierno En Austria, alrededor de 200 personas exigieron un compromiso de veracidad en los análisis de los restos humanos hallados durante la investigación Mientras tanto, por todo México continúan las protestas por la desaparición y la supuesta masacre de los estudiantes en la ciudad de Oaxaca donde el lunes llegó la caravana de los padres de los estudiantes desaparecidos arropados por compañeros de los jóvenes y miles de personas solidarias Se registró también un ataque contra la sede regional del partido gobernante Partido Revolucionario Institucional donde los violentos que marchaban con la caravana lanzaron piedras y cocteles Molotov contra la puerta de acero del edificio al grito de asesinos En Guayaquil, Ecuador, la policía recuperó a una recién nacida Una pareja de ecuatorianos le había ofrecido dinero a la madre de nacionalidad peruana a cambio de la bebé Una bebé fue recuperada por agentes de la Dirección Nacional de Policías especializada en niños, niñas y adolescentes DINAPEN Los uniformados habían recibido una denuncia de la Fiscalía y Cancillería de Perú que una adolescente limeña había sido contactada por una pareja de esposos ecuatorianos ofreciéndole dinero para que viaje a Guayaquil y supuestamente comprarle a su pequeña ¿Cómo se contactaron? Por llamada celular y por el Face Al momento que hemos querido venir a recuperar a la niña le ofrecieron, nos dijeron que querían darnos 10 mil dólares y que no le molestáramos La menor de edad habría dado a luz en una clínica en el centro de la ciudad y cuando aparentemente se iba a hacer la entrega en otro punto de la urbe la policía pudo rescatar a la bebé Hay tres adultos detenidos, un señor y dos mujeres y también la adolescente es aislada por orden de la Fiscalía de Adolescentes Infractores Los abuelos de la adolescente aseguran que ellos desconocían la situación de su nieta y hasta que ella mismo se los contó tras arrepentirse de vender a su hija De ninguna manera, o sea, yo iba a vender a mi nieta de ninguna manera, yo más bien vine a pagar por los gastos que habían ellos hecho que me exigían 2 mil dólares La recién nacida fue trasladada al Hospital del Niño donde se les realizará todos los exámenes para garantizar su seguridad Hay que seguir un debido proceso, no es de entregar a los abuelos porque digan yo soy los abuelos La autoridad competente en este caso, el juzgado de niñas y adolescencia determinará hacerse una serie de exámenes entre ellos va a hacerse la, tiene que ordenarse la prueba de ADN para determinar quiénes son los verdaderos padres En las próximas horas la Policía Nacional dará más información de este caso En Colombia, las negociaciones con las FARC están a punto de cumplir dos años y enfrentan el momento más difícil con esta suspensión Las próximas horas serán definitivas para conocer el futuro de estos diálogos El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila asegura que los avances han sido importantes en este proceso de paz El tema de desarrollo agrario y reforma agraria el tema de participación política y el tema de narcotráfico El cuarto punto que es el de víctimas casi que va por la mitad es decir, nunca desde la Uribe, Tlaxcala o el Caguán se había avanzado tanto como en un proceso de paz ¿Pero quiénes pierden si se terminan las conversaciones de paz? Los grandes perdedores en caso que esto fracase va a ser la sociedad colombiana 10 años más de esfuerzos en impuestos para la guerra 10 años más de muertos de campesinos, de personas pobres en la guerra Uno de los momentos más importantes de los diálogos se vivió hace menos de tres meses cuando gobierno y Farc revelaron la totalidad de los acuerdos hasta el momento Ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir más a la opinión pública También hace tres semanas, según Ávila durante el ciclo 30 de los diálogos de paz la aparición de alias Romaña, Pablo Atrato y Pastoral AP en La Habana demostró que el proceso estaba madurando Por un lado, reforzar el punto que se acerca, que va a ser el más complicado que es el de justicia transicional Es decir, ya el proceso está lo suficientemente maduro como para creer que efectivamente durante el 2015 tal vez a finales del año 2015 íbamos a tener una firma de los acuerdos Los expertos aseguran que las pausas mandan una mala señal y que a esa altura de los diálogos no es conveniente parar Autoridades buscan a Miss Honduras Mundo 2014 tras días de desaparecida María José Alvarado y su hermana desaparecieron el jueves pasado luego de una fiesta en el balneario de Santa Bárbara A cinco días de la desaparición de la Miss Honduras Mundo María José y su hermana Sofía Trinidad Alvarado Muñoz la angustia y desesperación se apodera de amigos, familiares y una comunidad entera que hoy claman para que ambas regresen con vida Yo les digo a ellos que con el dolor en mi corazón que ellos se pongan en el momento que estoy yo aquí sufriendo por la vida de mis hijas María José de 19 años tenía programado viajar esta semana a Londres, Inglaterra donde participaría en el Miss Mundo a realizarse el próximo 14 de diciembre María José a pesar de que había ganado ella siempre mantenía su humildad y muchas personas decían que a pesar de que ella era Miss no era orgullosa, sino que más bien ella se daba a querer si alguien le decía una foto, ella siempre estaba presta para atender a las personas La verdad cruzaba el último año de bachillerato en computación en el Centro Politécnico del Norte en Santa Bárbara campus que organiza una marcha y jornada de oración este martes a las 5 de la tarde Muy consternada por lo sucedido con nuestra alumna María José alumno de tercero de computación quien estaba próxima a graduarse ahorita en esta promoción 2014 estamos muy tristes, muy preocupados al mismo tiempo pues manifestándole a su familia que cuenta con el apoyo del instituto ayer se movilizó una comisión, una parte de los compañeros a dialogar con su madre en la casa y estuvimos acompañándoles de igual manera hemos tomado la iniciativa de organizar una marcha mañana Amigos que conocen desde pequeña a las jóvenes las describieron como amigables y humildes Desde pequeña las hemos visto crecer aquí en el barrio, en la escuela, en la marco luego en los colegios, el 15 estuve con ella, le fui a tomar fotos a los desfiles y también la semana antepasada viajamos juntas en Junqueño porque ella estaba preparándose para viajar a Londres Por su parte cuerpos de seguridad en la zona afirman que la investigación para dar con el paradero de ambas avanza En este caso ya citó a declarar varias personas, entre ellas el novio de Sofía y el propietario del lugar donde las vieron por última vez La investigación va por buen camino, tenemos resultados positivos en lo que es investigación pero no que siquiera es irresponsable invertir algún tipo de opinión que pueda entorpecer lo que es la investigación Las hermanas Alvarado Muñoz desaparecieron el jueves por la noche cuando celebraban un cumpleaños en un balneario ubicado en Santa Bárbara Para 11 Noticias, Iris Urbina En Estados Unidos, el cómico Bill Cosby se negó a hablar sobre las acusaciones de abusos sexuales vertidas en su contra en las últimas semanas durante una visita en una radio pública estadounidense Bill Cosby, quien había sido invitado a un programa radial para hablar de las piezas que cederá al Museo de Arte aficionado del Museo Smithsonian de Washington, guardó silencio y negó con la cabeza cuando un periodista le preguntó sobre las acusaciones de varias mujeres las cuales aseguraron haber sido drogadas y violadas por el actor de 77 años En un artículo en el diario The Washington Post, la actriz Bárbara Bowman detalló cómo hace tres décadas había sido abusada por Bill Cosby, quien según dijo se aprovechó de la confianza que le tenía La prensa estadounidense ha informado en los últimos días que al menos 13 otras mujeres han acusado a Bill Cosby de haber abusado de ellas, unos señalamientos que el intérprete siempre ha negado Actualmente, el actor ha cancelado diferentes apariciones en medios de comunicación entre ellos el programa Late Show con David Letterman, que estaba programado para mañana El Capitolio de Estados Unidos se viste de andamios para empezar dos años de restauración La famosa cúpula del Capitolio de Washington en Estados Unidos está completamente cubierta de andamios y preparada para la compleja restauración de las más de mil grietas que presenta su estructura con unas obras que se alargarán aproximadamente dos años, indicaron los responsables del proyecto La compleja colocación de unos 83 kilómetros de andamios alrededor de la imponente cúpula de la sede del Congreso de Estados Unidos se completó el pasado 7 de noviembre dijo el jefe responsable de comunicaciones de la oficina del arquitecto del Capitolio que supervisa este proyecto, Justin Kieffer La fase de andamiaje comenzó hace seis meses y una vez terminada los responsables tienen previsto comenzar cuanto antes con las reparaciones con el fin de completarlas antes de la toma de posesión del próximo presidente de Estados Unidos que tendrá lugar en enero de 2017 y que tradicionalmente se celebra frente al Capitolio Una nota curiosa nos llega desde Honduras donde un vendedor de hierbas asegura tener la cura para el ébola y el chingunguña La plaza San Sebastián ubicada en la ciudad de Danlí es el lugar donde el hierbero Ramón Antonio Ramírez comercializa sus plantas medicinales Sí, siempre hay para toda clase de enfermedad, como hay plantas diferentes, pero de toda clase hay para cuestión de flujos, para dolores, para cuestión de dejar del azúcar yo tengo 10 años de padecer del azúcar y solo uso el lombe grande y la pastillita que le recetan a uno y yo como de todo y bajo tranquilo Don Ramón asegura tener la cura para enfermedades que se han puesto de moda en la actualidad como el virus del ébola y la fiebre del chingungunya, las que según él se curan con plantas medicinales Conoce a otros que curan otras enfermedades, dicen que el clavo de olor con la canela y hojas de naranjo agrio Dicen que tomando tres tajas al día, así pues antes no padece de esas enfermedades Siempre uno cuando oye decir y tal vez tiene miedo de las enfermedades, por eso lo acude luego a quererlo usar En cuanto a la demanda por parte de la población que opta por tratar sus padecimientos con medicina natural, día a día se acrecenta Sí, bastante bien, porque unos por una cosa, otros por otra De todos lados y lugares llegan a donde Don Ramón Antonio Ramírez, reconocido hierbero en la ciudad de Danlí Personas que por supuesto creen en las bondades de la medicina natural Desde Kigualagua, me he cargado un romero, anís y otras medicinas más Lo que más le llevamos a la doña, que ya Don Moncho sabe, lo que más le llevamos ya le dijimos cañafístola, romero, anís Con imágenes de Héctor Ordóñez desde la ciudad de Danlí para 11 Noticias, Roldán Barahona Momento de un corte comercial, pero quédate con nosotros, ya volvemos con más aquí en Pulso Latino